El presidente de la República, Luis Abinader, designó a través del Decreto 324-20 al destacado político independiente Víctor Ito Bisonó como ministro de Industria, Comercio y Mipymes. De amplia experiencia en áreas productivas y con una intachable trayectoria en la Cámara de Diputados, asumirá esta influyente cartera con la tarea de hacer frente a los retos que enmarca la crisis del COVID-19 para recuperar la economía y la meta del nuevo gobierno de crear 600.000 empleos durante el cuatrienio. Cuando hay producción hay más nación, hay más posibilidad de empleo que dignifica al hombre, hay posibilidad de alimentación, hay posibilidad de exportación, la exportación genera dólares y es la manera de nosotros crecer. Cuatro veces electo como diputado por el Distrito Nacional entre 2002 y 2016, ha sido presidente de la Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo, integrando además las comisiones de Industria, Comercio y Hacienda. Estimular los sectores productivos y darle participación a los jóvenes emprendedores para que sean parte de la movilidad económica. Entre 2003 y 2011 fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, siendo electo de manera unánime por sus colegas en dos ocasiones. Como congresista ha tenido una sobresaliente hoja de logros. Un marco jurídico transparente, homogéneo y que sin duda facilitará y estimulará la inversión privada en las obras comprendidas por la Alianza Público-Privada. Siendo el proponente y promotor de legislaciones vigentes, como la Ley 171-07, que otorga incentivos especiales a los rentistas y pensionados de fuente extranjera, la 57-07, sobre el desarrollo de fuentes renovables de energía, 392-07, sobre competitividad e innovación industrial, 479-08, sobre sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada, la 170-07, de presupuesto participativo municipal, y la 141-15, de reestructuración y liquidación de empresas, entre otras. Durante mi carrera legislativa, puedo decir con satisfacción y humildad que gracias al apoyo de muchos de aquí presentes y de otros que hoy no nos acompañan, he podido tener la aprobación de diferentes iniciativas. A nivel internacional, también preside la Red de Parlamentos de Acción Global, PGA, que reúne a legisladores de todo el mundo comprometidos con los valores de la democracia, libertad y el Estado de Derecho. Por su labor ha recibido reconocimientos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. La Asociación de Industrias de la República Dominicana reconoce a Víctor Híctor Soló, diputada por eso, por ser un gran promotor del diablo y el documento, un cuerpo manifiesta de su condición, un despacho de la sector industria, durante sus años de beneficio como legislador en la República Dominicana. La Asociación de Jóvenes Empresarios ANGE, de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Dueños de Supermercados de Nueva York. Es también autor de cuatro libros, titulados Las Bases de la Nación, Visión de Nación, Reflexiones para una Transformación en la República Dominicana y su última publicación denominada Mis Escritos. Desde 2007 preside el Centro de Análisis para Políticas Públicas, CAP, enfocado en proponer reformas para el área de la economía, defensa y política. El Centro de Análisis para Políticas Públicas, CAP, cuya presidencia me honra, tiene una larga relación de hábitat con el momento en la que hemos colaborado en el objetivo de trabajar por la formación de jóvenes y incentivar su participación en los asuntos de importancia en el país y promover el debate de la vida. Para nosotros, gracias y honor, trabajar junto con nosotros. A través del cual ha traído como expositores al país a figuras como el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera.